Habría que sentarse en eso, pero a ver, yo no estoy tan seguro de que la izquierda tenga una idea bastante desconcentradora del ejercicio del poder, no parece, digamos, el modelo paradigmático más allá de que podemos discutir si lo fue o no, es el comunismo, digamos, que es todo lo contrario a la concentración del poder en ese sentido, ¿no? Ahora, por otra parte, en torno a la definición, la verdad que estoy totalmente de acuerdo de lo que me pasó a mí en el momento de la guerra, pero hay una cosa, me parece que hay que señalar ahí, no hay una definición de izquierda política, no hay una definición, y esta me parece, a mí me resulta, en parte, me conforma porque parece ir a buscar las características definitorias más o menos de consenso, a pesar de que efectivamente coincidió que es demasiado vale, pero por ahí lo que habría que buscar, yo lo que me pregunté cuando la estaba leyendo era eso, justamente, acá entra cualquier gobierno en esto, pero por ahí hay que enfocar en una cosa, lo cual también se hace difícil, cuando hace, cuando la definición dice, centra su objeto programático en corregir la desigualdad social y económica, por ahí esa definición exige hacer una búsqueda real de quiénes son los que lo centran, ese objeto, lo cual se torna muy subjetivo, está claro, pero no hay duda de que, porque si no, en los países en vías de desarrollo, todos los gobiernos tendrían que ser de izquierda, para solucionar la pobreza, y no puede haber un gobierno que se postule como tal, que no tenga como premisa eso, entonces, pero me parece que habría que ir por el hecho de que, ¿quién lo hace realmente eso? Claro, pero en la práctica se dio que, por ejemplo, porque justamente, digamos, contra lo que yo anunciaba en el comienzo, de que todos los gobiernos, antes de llegar al poder, pueden querer anunciar que van a ir por maledades, no, en realidad, lo que han hecho todos los partidos políticos, en vez de poner simplemente maledades, han puesto ideas que pueden ser atractivas para cualquiera y que son compatibles, casi compatibles cosas, entonces, de un modo más abierto, son más velados, todos han dicho algo así como terminar con la pobreza, guerra contra la pobreza, entonces, sí, sí, quiere decir que va a ir a poner así, ¿no? Sería, claro, el propio Uribe, guerra contra la pobreza, y luego, por este momento, digamos, de boom de las commodities, de coyuntura beneficiosa, bueno, eso fue compatible con que se bajara la pobreza, y si uno dijera, ah, entonces Uribe es un gobierno de izquierda, diría, no, es ridículo lo que está diciendo, pero entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué es ridículo? ¿por qué nos parece ridículo calificar al gobierno en México, Ana García o, digamos, Uribe como gobierno de izquierda, si tenían la idea bajar la pobreza, combatir la pobreza, caer contra la pobreza, y coyunturalmente bajar la pobreza? Eso ocurrió durante el gobierno de la izquierda, y porque tal vez no sea el objetivo central, más allá de que le prestan mucha presión. Pero lo que pasa es que, claro, pero ya ahí quedaron todos afuera, porque todos tenían otros objetivos centrales, igual, claro, pero entonces, o con este, este enfoque, o todos son de izquierda, o ninguno es de izquierda, porque todos hicieron cosas muy parecidas, tanto en la declaración programática como en el resultado, durante un cierto tiempo, entonces, ¿por qué querían decir que ninguno fue de izquierda? Ah, pero, yo quiero decir eso, pero lo que pasa es que, me parece que acá, justamente, se opta por una definición que incluye todo, y eso se lo veo muy problemático, y entonces, insisto, digamos, no es fácil ver a qué cosa llamamos de izquierda, pero acá hay un problema hacia cualquier cosa que haya incluido. Vuelvo a ser vos, voy a tomar el monstruo en el trato de ahí. Sí, bueno, me parece que generamos un acuerdo, que la definición, que esto no es la mejor, o la que uno puede imaginar como mejor, sobre la que es izquierda, como es el latinoamericano. Sin embargo, me gustaría mencionar un rato sobre tu propuesta de definición. La propuesta de definición tiene algunos problemas, ¿no? que no son físicos y han tratado de resolverlo. No da la sensación, aparte, es una definición histórica, es una definición, me parece que, con una gran carga valorativa, normativa, donde querés plantear coordenadas de identificación de la izquierda, que resulten en ver lo bueno en la izquierda y lo malo fuera de la izquierda, tiene una enorme carga valorativa. Pero ahora, te pregunto, ¿por qué no sería histórica? O sea, hay al menos un esfuerzo de mostrar que lo que digo es consistente con lo que decían, la comunicación europea, la crítica del programa negotas, el socialismo italiano, el socialismo inglés, o sea, eran los objetivos que ellos se proponían y eran los ideales que reivindicaban la izquierda desalegamente. O sea, hay una pretensión de mi parte de anclarlo tanto en la historia de la izquierda europea como en la historia, digamos, latinoamericana. Obviamente que a mí me quedan importantes casos que la izquierda, Castro, por ejemplo. En mi definición, Castro es un problema. Yo no debería ser un problema, pero para muchos que dicen, no, si Cuba, Castro, está fuera, la definición es una ridiculez, bueno, también puede ser que Castro esté fuera acá, ¿no? Pero, eh... Pero, pero por eso, digamos, ahí puede haber tres... Pero hay una pretensión de mi parte de anclarlo en la historia, lo que pasa es que, sin duda, que casos que uno dice deberían ser paradigmáticos quedan más fuera. Sí, pero para mí no es un problema de las políticas. El problema es que, creo que es un poco más consultor el problema, porque cuando vos tomás la izquierda europea, la socialdemocracia alemana, el partido socialista español, lo mismo con el país italiano, mencionás un peligro histórico particular que es superado por otras circunstancias que obliga a la izquierda a replantearse en la democracia. Entonces, hay una gran ecuación, digamos, tomar y extrapolar el planteo de la izquierda a finales, sobre todo el caso de la socialdemocracia alemana, digo, a cosas de futuro la pasaron por arriba, digo, pasaron un montón de cosas que obligaron a la izquierda a re-definirse, y una parte se convirtió en la socialdemocracia europea que conocemos hoy, y que no diríamos que es izquierda, y otra parte intentó permanecer como proyecto de izquierda, volviéndose ligeramente más secundaria y localmente más secundaria. Entonces, es una definición que no es que deja casos, ojalá deja casos a la mitad de la República Internacional, a la Tercera Internacional, a la Cuarta Internacional, al Partido Bolchevique, a los partidos comunistas de toda América Latina, me parece que es un buen resultado. En el caso del soporte que está tratando, en América Latina, me parece que es una estrategia que es interesante, que es una empresa que tiene buenos resultados o muchas cosas, y creo que ya estaba presente en un artículo tuyo que se llama izquierda y derecho, si no me equivoco. Pero yo cuando pienso en izquierda latinoamericana y una definición de izquierda latinoamericana, lo primero que creo que podría encontrar es una cita de Mariette, y arranca a Fernando Artigas, es decir, una definición de izquierda que es anterior a la aparición, la erupción de la clase obrera en la política. En totales. Yo creo que acomoda perfectamente a Mariette y a los radicales izquierdistas en fin del siglo XIX y principios del XX. Impugno, digamos, a muchos de los gobiernos que eran latinoamericanas después, y eso es un problema de definición, pero yo creo que gente como Mariette que pueden ser paradigmáticos, no se llevan más, digamos, toda la reivindicación que hace, digamos, del unigenismo, la crítica que hace el derecho, etc. se acomoda perfectamente con lo que yo digo. No es un problema, en todo caso, por una cuestión de, digamos, de referencia por comienzo del siglo XIX, no lo puse, pero claramente, el aspecto que escribí, Mariette insegura, digamos. Por último, me parece que, digamos, intentando hacer un aporte, es importante lo primero que dijiste, creo, y tu crítica a la definición económica, me parece que es súper importante, me parece que es un horizonte de la izquierda, de alguna manera, de socialismo. Pero la inquietud, o la pregunta, como se puede hacer, es, ¿qué definiciones? La izquierda, particularmente el traición marxista, yo creo que el anarquismo, el presidente nacional, el marxismo debe estar destruido, en la definición de izquierda, digamos, se auto excluye, en la definición de izquierda, es si la definición de izquierda implica alguna valoración sobre los métodos para la resolución de ese horizonte más concesionalista. Yo creo que, evidentemente, la izquierda no ha estado presionada por el mandato de coherencia entre medios y fines que se presionaba el anarquismo, pero bueno, si pone algunos límites a los métodos, son definitorios con métodos, y me parece que suelen ser métodos que explican, por lo menos a partir del marxista, a partir de la razón de la electoral proletariedad, la convivencia pacífica con los recursos proletarios. No, no, está bien. Sin duda, o sea, lo que es mi definición, como se le da el traidor, es una definición que es obvia y sinceramente polémica porque quiere participar en una discusión difícil marcando un poco la cancha en un sentido que yo creo que es consistente con ideales y tradiciones de izquierda, pero que claramente viene a decir algo sobre métodos y fines, digamos, entonces viene a dejar de lado ciertos métodos y viene a dejar de lado ciertos ejercicios como concentración de poder, etc., desde el inicio, y eso es tratar de participar en una definición que claramente, como se ve acá, todavía está en movimiento y no tiene, pero lo trato de hacer de un modo que eso, lo problemático que es, trato de que esté anclado en lo que han sido ideales, pero bueno, hay un grupo de recibos que es, bueno, cuánto uno debe incorporar de las modificaciones que la izquierda fue haciendo. Yo no sé si fueron modificaciones explícitas, digamos, como documento de coyuntura antes que, o sea, yo no sé si el partido, no sé, aún en un caso extremo del Partido Socialista aburría el español, no sé si renuncia a esas cartas inaugurales, que el TOCASO dice, bueno, no, hoy tenemos una coyuntura así, forzada por la realidad, al mundo, pero no creo que ajure, digamos, de cuáles son las ideales y compromisos. Entonces, en ese sentido, yo lo puedo sentir tranquilo de decir, miren, estas son cosas, si esto es así, que, físicamente, no, 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 pero si esto es así, bueno, está agua para mi molino y es la propia izquierda de eso como su horizonte y en estos casos acepta abrir esas cosas que yo creo que no debe aceptar y que los resultados están a la vista. Los que aceptaron, fíjense cómo terminamos en el libro de González, es el del manaje y las mil nacionales o es el goceo y las mil nacionales y tal o cual, entonces, el problema de él no es mínimo. Entonces, hay un tema que hace como qué, cómo nos posicionamos frente a este tipo de actualizaciones que hizo la izquierda, yo creo que es una pura, creo que esto lo reclamo sin tener pruebas en fin. Yo creo que esa definición que da el autor quizás no sirve para el tipo de debate que le metemos en el canal hoy, especialmente a partir de tu texto, pero sí quizás sirve a los fines que el autor busca. yo creo que esa definición también del autor de lanzar la izquierda como una realidad programática, yo la verdad no es completamente libre porque ahí el artículo que es un fragmento, pero me parece que incluyendo el cariz general, el matiz que tiene ese artículo y alusiones que se hacen a lo que aparentemente son el resto de los trabajos, es decir, queda claro que lo que busca precisamente no es enfocar al problema de la izquierda desde un punto de vista ontológico, sino precisamente a una concepción fenomenológica de la izquierda en el dominante o en la región. Es decir, esto creo que tiene mucho que ver con una realidad fuerte de trina de algunos distritos que hay sobre la televisión de la izquierda en Latinoamérica en cara a los problemas de crisis en Estados Unidos y en Europa y de alguna manera uno ve en un software que dice bueno, ya que la derecha tradicional, o sea, Sarkozy y otras cosas así como gente muy ortodoxa no funcionan veamos y lo que viene haciendo esta gente y por eso un aparente a mi interior decir porque aparente de anclaje en la cuestión económica es decir cómo lograr lidiar digamos el desarrollo económico o expansión de ciclos económicos con redistribución y problemas sociales pero de todos si bien pareciera ser que ese es el anclaje central es decir creo que hay un problema más grave o sea yo no creo que los problemas tengan que ver solamente con la programática o con una definición programática que si lo repeticamos no la pobreza me parece que el problema mayor del texto de esto creo que lo queda consagrado porque en ese control va leyendo este problema de la definición original y la gente cómo hacer encargar todo inclusive es particularmente problemático cuando hace las categorizaciones es decir hay algo que creo que trata de encargar un montón de cosas en categorías difíciles pero además creo que la última sección del texto cuando pretende hacer una definición una caracterización constitucional de estas izquierdas hay cuando creo que sentencia de muerte por lo menos aún para su planche programático el problema de la izquierda cuando lo vuelve anclar es un problema historicista y este creo yo que tendría que ser por lo menos una alarma de que haga un debate a este debate ontológico que creo que es incompatible con el texto el texto le queda grande este tipo de debate que se lo caen quizás en el problema o anclarse en los problemas de la historia que puede ser relevante pero que por empezar si no es hecho con que usted lo puede caer sin que lo creo yo canté porque supongamos quiere categorizar algo muy heterogéneo como es izquierda en cada país entonces uno ve que toma el partido justicialista por ejemplo que hace la Argentina como un fenómeno semilineal entonces pareciera ser que incluya la misma categoría no sé alterna en el mismo Menem como fenómeno emergente de un justicialismo digamos en crisis y luego aquí nos parece para la parte de la segunda que de hecho por ejemplo dice es una alusión completa la diferencia o una aparente una posible diferencia entre 2003 y 2007 es decir todo parece ser parte del mismo movimiento con la minuto de izquierda pero además hay un problema grave que tiene que ver con una idea de determinismo histórico del problema de izquierda en América Latina y incluso que queda claro en la última línea de análisis constitucional que hace cuando dice que parte de la carta nobre y dice bueno que parte te ves es en el la parte de esa carta anterior a las notas ahí empieza está hablando hace una caracterización que efectivamente es una categoría que establece digamos hay hay diferencias según el movimiento populista digamos o no más deporte liberal depoderado etcétera pero de alguna manera cuando quieren tratar de pasar un poco esa puerta esa barrera para entender qué problemas hay cuando se habla de participación democrática de la multifederación de la República desde un punto de vista constitucional es como de alguna manera que me estoy diciendo bueno pero me acabo de entender que este continente de estos países forman parte de un largo proceso histórico que de alguna manera termina anclando a ser como que son como si no y se forma la ropa y eso creo yo que aún patrofines el texto y declara este aparente vaciamiento de soluciones para aquellos que quieran refundar sus experiencias políticas en América y en Europa es problemático porque de alguna manera lo que está queriendo decir es esto bueno de alguna manera la izquierda no puede aspirar a cambios más profundos no lo dice directamente estoy diciendo que la firmen a la hora de este determinismo tan fuerte quiero decir y quiero decir como que no hay posibilidades de cambio o que son muy difíciles dentro de un contexto tan aparentemente encorsetado desde el punto de vista de tradición histórica de experiencia histórica que se atravesaba por dictadura de esa actividad de alguna manera si uno quisiera replicar esto a la experiencia europea uno podría decir bueno de cara a ver la experiencia británica de esa ley de la guerra se fue a golpe de la muerte inmediatamente después aparece Churchill y tira todo por la borda y es una realimentación conservadora y lo mismo se puede decir de Gordon Brown o con un ejemplo de lo que pasa con Cameron me parece que el problema es por un lado para tratar de definir la izquierda tratar de darse el uso políticamente de pensar la izquierda en términos de programática teórica pero no dogmática o sea no anclar a los problemas tradicionales de la izquierda de la suerte de la política de la humanidad de la humanidad de la humanidad que quizás no se ha dado una historia histórica pero tampoco caer en la problemática de ese determinismo fuerte que los primeros no llevan en duda también está bien pero ¿Maru? si yo no lo leí de esto así que por ahí fue en la presentación vos decías que uno de los problemas en la definición es que bueno cualquier gobierno de los latinoamericanos contemporáneos decía que combatían la pobreza y decían que además o uno puede ver los datos que de la reducción ahora me parece que no es exactamente lo mismo decir disminuir la de ciudad social y combatir la pobreza digamos uno puede ver por ejemplo el bordo liberalismo alemán sobre todo la pobreza es un problema pero lo que es un problema es la pobreza absoluta la pobreza relativa como decir me preocupa que exista pobreza porque me preocupa que determinados actores no puedan poder el mercado ahora si los actores son completamente desiguales no son la pobreza es tirar a hueco para el molino por eso diríamos que la presentación no debía decir los gobiernos quieren disminuir la pobreza los gobiernos han disminuido la pobreza sino han disminuido la desigualdad porque conceptualmente no es lo mismo digamos el bordo liberalismo tenía como programa la revolución de la pobreza no la revolución de la desigualdad lo que pasa es que uno podría hacer una decisión conceptual y garantía un poco más no yo creo que en el caso de ellos la desigualdad termina reforzando termina debilitando el trabajo más exigente que ellos mismos pueden poner y conviviendo con gobiernos que en términos de desigualdad fueron muy poco exitosos o no exitosos o fracasados pero que implicaron reducción de pobreza entonces a ellos les interesa una definición que sea en el sentido lo más aplicada posible para que el gobierno aún sea fracasado ellos querrían seguir no sé si tenemos datos de la exigencia en Argentina pero querrían seguir calificando a no sé Kirchner a Chile al gobierno de Chile como de izquierda aún cuando no hayan tenido éxito en ningún de estos años en términos de bajar la desigualdad pero lo han hecho mucho o se han hecho bastante en un momento para bajar la pobreza eso ocurrió entonces a ellos les interesa mantener a Chile adentro bueno entonces por eso digo que es este tema de no querer dejar fuera del plato a ninguno de los actores importantes como se va a dejar fuera del plato a la izquierda chilena que se llamaba izquierda que se yo el que gobernó y que trabajó la pobreza bueno pero en ese esfuerzo de tratar de incluir a todos termina poniendo más agua en la definición y ellos terminan teniendo problemas así que es esto digamos obviamente es complicado pero yo creo que que tiene sentido por ejemplo a la luz de lo que fue la historia europea de no aceptar una definición aguacenta de izquierda no se interesa no no quería una cosa sobre el mundo sobre lo que decías de democracia política y democracia económica que yo estoy de acuerdo con el planteo de presencia ahora me parece que es un planteo que omite un problema difícil que es un problema que es como la transición hacia eso digamos porque justamente en Marx para tomar los clases digamos en Marx hay un momento no de izquierda hacia la izquierda que es el peor del coletariado digamos con tu definición de izquierda digamos que es el peor del coletariado en Marx hay un momento de no izquierda que es el estado ético en Lenin que es la dictadura del partido o sea hay un momento no de izquierda que es un problema digamos ahora una cosa es un cable con respecto digamos la dictadura del coletariado es un momento autoritario como que acepta pero en donde el que está gobernando es la minoría o sea que está bien entonces en un sentido es un problema si esto está reducido como una minoría y bueno yo creo que aún es acertante lo que hace es un punto central digamos que es lo que hace uno porque Juan llamaba la cuestión de los métodos o la cuestión de la transición pero el punto central es que esos momentos transaccionales en general tienen el costo de negar los dos principios que para vos son centrales que es la igualdad política y la igualdad económica hay gente que tenés que negar la igualdad política y hay gente que tenés que negar la igualdad económica si por ejemplo la minoría de los generales dominantes en Nicaragua Somoza y compañía bueno esos como no era una situación justificada por ningún punto de vista usted acumuló cien veces más un millón de veces más de lo que hubo en Uganda y de Amin usted acumuló un millón de veces más de lo que le correspondería si usted le saco yo no estoy siendo injusto con él ni estoy siendo desigualitable sino que por razones desigualitarias usted le va a coger ese problema yo no lo veo veo si el tema de como uno piensa la transición pero al mismo tiempo digamos yo le daría caminar a eso la presupuación pero me preguntaría para no aceptar el cualquier cosismo bueno cuando es que una transición o sea en algún momento camina la transición o que es lo que puede pasar en la transición que no sea de aceptable la diversidad de izquierdas aceptaría eso con esta reserva muy importante de bueno tiene fecha de advencimiento que es lo que se puede hacer en la transición ya sé que desde el primer minuto no se puede digamos como clasificar que sí que no pero bueno tenemos que tener algún criterio para pensarlo y no simplemente ah estamos en la transición 50 años en la transición entonces entonces no tomo ese punto ¿no? que es un punto difícil más más allá de latinoamericanal que te lo recuerdo como le decía por eso él decía a Bolívar que ahora la colonia latinoamericana yo creo que le hacía a Bolívar críticas muy pertinentes sí exacto entonces en este aspecto yo hablo desde el nivel filosófico que es lo que estudió de filosofía como autores como de la teoría clínica como por Jaime y el segundo Heidegger dicen que en realidad esta aplicación teórica de Marx y de lo que es genera Europa aplicado a Latinoamérica no le ha causado daño es decir ellos dicen que la aplicación teórica europea en Latinoamérica no ha hecho sino causado daño porque Latinoamérica es un continente diferente a lo que se puede aplicar de izquierda europea es decir cuando Marx escribió para Inglaterra para Estados Unidos Rusia ni siquiera estaba previsto lo que fue el comunismo o sea para maximizar el estado yo creo que hubiera grabado a él y yo me he con tres cachetadas y me hubiera calmado porque la cuestión industrial en Latinoamérica no es una cuestión que se puede hablar directamente entonces la aplicación es izquierdista en América latina no ha sido más que la departismo en ese aspecto no ha sido más que una herramienta a nivel del pueblo que ha bajado la gente son teórica europea y por eso Latinoamérica se encontró en un punto tan interesante cuando vos hablas del pragmatismo de la izquierda que es eso es ese punto pero concedo porque es verdad la izquierda no ha sido más que pragmática lo que pasa en Colombia es que se puede aplicar a la izquierda en Colombia que fue creado de la SAUC y que mató a este siniestro y que regaló el producto internobruto colombiano a la banda multinacional y es evidente que la izquierda es pragmática porque la izquierda tiene que revisitarse a nivel filosófico de realidad que es un autor marxista cuando se ve los aspectos de Marx ella decía no hay que esperar el juicio de Moscú para hacer que el marxismo no nos funcione como método de explicación de la modalidad yo por eso creo que el marxismo revisitado más allá de lo que se puede aplicar en la izquierda latinoamericana creo que debe ser un análisis ideológico a lo que gustaba el marxismo en ese momento esa es una propuesta posible digamos de cómo pensar que será yo entiendo que estamos en un problema esa propuesta digamos hay que decirle sus propios méritos estoy convencido que es una propuesta posible estoy convencido que sea el camino más fructífero para pensar o dirigiar entienden a mí este debate me parece interesantísimo porque tenemos como las dos posturas ¿verdad? la definición esa con la que se está trabajando que está yo creo que voy a tratar de hablar de sentido común de cada uno de los supositores ha hablado hay sofisticas con muy hipóso-sitónicas y con mucho contenido de formación yo voy a tratar de llevarlo a una hora más de charla de café de sentido común en una línea nada más yo digo y vos dijiste algo que me parece un buen momento que no llamo a Paco Achenzo o sea esta idea de la vacuidad o de la liquidez no pidámosle a la izquierda que no caiga en lo que ha caído todo el mundo en la humanidad ¿verdad? o sea pensar una izquierda en términos sociohistóricos y tratar de que escabe a lo que todo el mundo hoy está en la liquidez y está en amor que es limpio ¿verdad? en broma en términos de vamos a ver yo creo que una izquierda debe ser pensada también en el momento sociohistórico en el que está entonces en ese sentido si uno busca definición de izquierda quizás hasta se podría buscar en términos sinéctricos ¿verdad? o sea uno no tiene ideología ¿no? como yo ya tengo ideología me encanta decirme entonces voy a ver a Barrio Lestón que me hace cuál es el 1 y cuál es el 2 y después ya Barrio Lestón no le da guita criticar Estados Unidos desde adentro entonces lo empieza a criticar con parámetros afuera y en el 2009 le hace fronteras del sur entonces como no tenía ideología pero soy un amante del cinepico en el 2009 empiezo a pensar en la izquierda porque yo en mi vida me había querido más entonces en ese sentido empiezo a revisar un poco y veo que en el 2001 me dicen que la izquierda es Cuba y Venezuela cuando le dicen no al alfa en el 2005 ya son 5 nosotros ya tenemos más 5 entonces la definición de izquierda sería más 1 más 5 y en el 2011 tengo más 11 o sea tengo latinamerica izquierda ¿verdad? entonces en mi sentido mi pobre sentido común diría bueno para mí la definición de izquierda hoy 2011 es esos 11 países que me están dando una clase práctica entonces no voy a revisionar la definición de izquierda ideal que debería llevar para mí Latinoamérica es de izquierda y además como está de moda yo me lo apretó en lo que yo me refiero con esta medio payasesca introducción lo que digo es que me parece muy interesante como hoy el continente latinoamericano del bloque o 2011 puede gustarnos o no la definición de izquierda a mí no me gusta la izquierda que yo veo aquí está clara pero digo existe no es real o sea es un movimiento y si uno dice la mayoría de los idearios de los movimientos dijo en la entrevista de 63 pero el mismo lo decía es muy difícil definir los movimientos porque el movimiento es algo que arranca la idea y si entonces es casi imposible hoy quizás se debería pensar que una izquierda movimiento es para quizás definirla no sea la idea puede pasar que lo que ocurre en la media latina sea novedoso sea atractivo pero a mí la excusión que me interesaba era verla en paralelo con la cuestión de se propone en el libro de pensarla como izquierda eso es lo que a mí me ha servido eso es compatible con decir digamos me gusta lo que pasa en la media latina no me gusta pasan cosas que son atractivas hay movimiento la media latina está viva abajo digamos el pasado que es Europa esto es compatible con decirlo pero la cuestión es eso que está pasando en qué sentido tiene que ver con la izquierda y entonces si esto además lo dice un poquito loco uno le pregunta bueno para un segundo la pelota y decime de qué cosa estás hablando cuando hablas de izquierda pero yo creo que el ejercicio que vos propones es un ejercicio que es legítimo acerca de cómo uno se posiciona frente a lo interesante que pasa en la media latina pero lo que le interesa a mí lo que yo creo que a alguien me resulta muy relevante es el participar también en una discusión política que hay que es bueno esto es la izquierda respecto de lo que pasó y respecto de las cosas que se hacen en Estados Unidos etcétera si ese es el desafío que a uno le propone uno tiene el derecho de preguntar bueno ¿eso es izquierda o no? y yo creo que ahí hay una falla hay dos dos hermanos pero vos se ve la toma ¿cuánto quieres? hay uno dos y tres un poco de lo del texto y lo que estaban diciendo me parece interesante esta discusión sobre todo más que de la izquierda es cómo nace y se organiza la socialdemocracia en Latinoamérica y sobre todo si existe socialdemocracia porque si uno hace paralelismo como esto de la Internacional Comunista en Europa la socialdemocracia en Europa así nació de la Internacional nació del Movimiento Obrero nació de las discusiones internas en la lucha por la revolución socialista en América Latina sobre todo a partir de los 80 en la ruta en América Latina también fue así que he visto la discusión estaba dada no precisamente o sea la izquierda democrática por ejemplo y los partidos de centro izquierda no eran producto de esas culturas del movimiento obrero o del movimiento izquierda de hecho en los 80 al partido como este en Ecuador nunca se le hubiera ocurrido llamar a la izquierda democrática o a la socialdemocracia el partido socialdemócrata o al partido demócrata cristiano que era el centro izquierda llamarlos socialdemócratas en los 80 no ocurría eso entonces realmente algo pasó en los 90 hubo un vacío discursivo de la izquierda legítima que permitió y legitimó el discurso el nuevo discurso de estos gobiernos porque hay un hecho claro o sea el discurso de la izquierda está posicionado en el Miralú por ejemplo ha hecho algunos análisis sobre análisis del discurso de Chávez y de Correa y es evidente ellos dicen de izquierda ellos posicionan el discurso de izquierda cuando la izquierda en los 90 lo había dejado aceptado entonces si existe si se llama de izquierda es porque se dice de izquierda no más allá de la discusión económica es que es cierta pero la reflexión es si existe o no existe socialdemocracia en América Latina y cómo se conformó esa socialdemocracia porque si hacemos esos paralelismos con Europa ¿por qué estamos ahí? No, pero pongamos eso que a ver yo creo que nos interesa ver si hay socialdemocracia en América Latina y podemos también ver digamos no es que le tenga que interesar a todo el mundo pero a muchos nos interesa ver digamos qué implica defender ideales de izquierda en América Latina ya sea que nos lleven a conclusiones más cercanas a la socialdemocracia porque otra cosa no es posible o no pero en todo caso es una discusión que requiere que digamos precisemos instrumentado analítico y que definamos las cosas y nos encontramos todos en este actual libro de que cuando empezamos a precisar los términos bueno eso como decía Robles cuando uno va por un lado testeando a partir de casos que ve como paradigmáticos y después tiene instituciones que es lo que Robles llama el libro reflexivo pero por un lado tiene casos paradigmáticos por otro lado tiene intuiciones que seguro esto es o no es y bueno y uno va a hacer ese equilibrio entre este caso tiene que estar o intuiciones que no puede ser consultación de poder o no puede ser entre mercado entonces en ese ejercicio de equilibrio reflexivo es en el que estamos entonces lo que pasa es que todos todo nos pasa que nos encontramos con que algunas de las cosas que queremos afirmar son contraintuitivas o chocan con algún otro ejemplo que decimos no, no puede este ejemplo estar afuera entonces a lo mejor la respuesta yo creo que para nada pero a lo mejor la respuesta es que tenemos que abandonar la discusión digamos porque siempre el equilibrio traje va a ser corto y entonces terminamos ahogando la realidad o hacer un esfuerzo de sofisticación de la definición y aceptar que algunos casos que uno veía como paradigmáticos merecen ser clasificados como deshonrando y la desimportante por la izquierda bueno lo que quería decir es que el partido o el partido de izquierda oficial y históricos abandonaron también esta discusión abandonaron la discusión de si la izquierda debía posicionarse ¿cuál sería el proyecto político y económico de la izquierda en el poder? No, pero pensaba en Argentina o en Uruguay o en el partido como un interchileno o sea todos tienen esa reflexión de un cuerpo digamos a qué cosas podemos adherir a qué no podemos hacer esto como acercarlo transicionalmente o sea mucha gente del Frente Amplio Uruguayo lo veía o lo ve críticamente a Mujica porque hacen un tipo de concesiones que dicen no, eso no tiene nada que ver con nosotros entonces digamos no es una discusión que era todo el mundo es una discusión que era relevante que sigue señalando entonces a mí me interesa pensar eso no digo que se tenga la interesa a todo el mundo pero creo que es productivo y tiene sentido que el Frente Amplio se pregunte bueno podemos convivir con Mujica que hace todas estas cosas entonces bueno en un sentido es ejemplar pero esto es lo que nosotros hemos venido peleando hace tantos años o sea lo podemos aceptar como un mal menor o que no perdíamos otra cosa si este tiene algo que ver con nuestro programa y era lo que no porque es una pregunta realmente bueno un comentario en relación que vos hiciste en relación de por qué ir hacia atrás buscando los ideales de un ritmo de un trato me hizo acordar en el comienzo del libro de los pensadores rusos de Israel Berlín él se plantea como investigar a los pensadores de los otros democráticos y en la introducción él dice que precisamente él necesita ir hacia que eran los proyectos originarios cuáles eran los ideales originarios para conectarse con eso porque de alguna manera después de lo que sucede precisamente se dio un montón de estructuras digamos que son históricas que son de la sumatoria de muchas acciones y que precisamente por eso él necesita volver a esos ideales a la funda aplicarnos en otro contexto y ver yo me imagino ahora por ejemplo en un contexto como acá lo corto como las mil y entonces algo en el marcelo a poder que se relaciona incentivando a programadores para por ejemplo hacer plataformas online participativas de las situaciones de los políticos y me parece como que sería bueno estamos en una coyuntura hoy día que de esos ideales o sea que de lo que tenemos ahora por cosas tecnológicas o digamos por qué retomar esos ideales es a ver cómo aplicar ¿qué libro de Berlí? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no ¿qué es? espera ¿qué es? hay una mano ahí y después te volvió si yo te quería preguntar ¿qué te parecía si te parecía la definición de izquierda y qué te parece la definición del populismo porque enseguida a continuación a la izquierda empuñecen a esa discusión porque muchas veces esta asociación tiene una cosa con la otra aunque digamos un ejemplo histórico vamos a tener que no siempre el populismo con la izquierda y si la definición que ellos dan a pesar de que es previa la de izquierda no está también un poquito contaminada por la retórica de izquierda de este la autodenominación de izquierda de todos estos movimientos o tantos partidos que ellos van a relevancia y después generan antiguamente sino que no eran los mismos autores a lo mejor contaminados por la autodenominación o si no hubiera sido bueno a lo mejor la de izquierda quisiera decir bueno ellos se autodenominan de izquierda por esto por esto y por esto más allá de lo que uno después ahora no si la que se da lejos no me acuerdo prácticamente pero una cosa que sí diría sobre la definición del populismo claro pero una cosa que es dentro de la no sé la teoría política contemporánea yo creo que esa discusión ha mejorado bastante no desde gente como Donnell que simplemente repudiaba digamos lo que se había hecho hasta el momento con la medida del populismo porque entendía que todo lo que se había dicho eran variedades inasibles entonces como que era un término que él no quería usar o que pensaba usar yo creo que hay espacio para una categoría como populista pero sí que ha habido enormes problemas en su momento el propio Laclo había participado en esa discusión hay un discípulo argentino que yo creo que es un discípulo de Laclo que hizo unos aportes interesantes a la definición de izquierda que es Gerardo que no la voy a hacer No He a través de textos como el de yo creo que ha habido una simplificación del término que ha partido de ser muy crítico respecto de los usos diríamos más bien libianos que se han hecho de la democracia. ¿Tienes ahí la decisión? Sí. Es la la decisión que se definió al populismo como la movilización desde arriba hacia abajo de las masas que llevan adelante líderes personalistas que desafían las políticas económicas o las políticas económicas y a las políticas en beneficio de una definición como pueblo o pero hay puntos ahí que me parecen más interesantes en cuanto a que hay un reconocimiento del populismo de algo que es de arriba hacia abajo que busca esta idea de movilización popular pero aceptando que el poder está concentrado por eso digo que si alguno de los problemas que aparecen en la idea de izquierda a lo mejor lo que nos deberían llevar es a seguir trabajando con el dia populismo que es más afín a cosas que han pasado en América Latina yo creo que pues que justo ante la decisión del populismo ellos dicen que va a poder haber populistas de derecha o de izquierda porque la conservación de ese poder ellos no hacen no dicen que el populismo no debería ser refirido con una calidad liberóptica sino que el populismo puede ser una de derecha o de izquierda no, por eso tal vez eso que un refinamiento el concepto del populismo tal vez digamos sea más útil para pensar cosas que han ocurrido en América Latina porque es posible el inconveniente que veo es que efectivamente había una enorme disputa sobre digamos que se han dicho muchas sonceras alrededor del populismo pero eso no nos priva la sociedad de que se nos vamos a hablar yo creo que es un concepto que merece ser usado aun cuando digamos en la que yo estudié sobre populismo las ideas interesantes del populismo tenían mucho que ver con una cosa con algo con un fenómeno que era muy propio de la mujer como Perón y Vargas o sea que tenían que ver con estos líderes de masas pero esa idea de masas también tenía que ver con una determinada estructura económica que tenía que ver con una clase que era amplia con una situación digamos de la administración industrial que era más propia de los años 60 entonces en los arcanitos que yo hice sobre el tema populismo lo única cosa que hemos interesantes la veía muy vinculada a un momento histórico pero tal vez digamos no puede hacer correcciones pero yo lo que veía interesante estaba muy vinculado con un momento histórico de los 60 de la forma un poco de tiempo que estén más levantadas entonces ¿cómo es que no las no habíamos uno o dos y luego ¿por qué? ¿por qué? se va partiendo de su división de izquierda ¿qué valoración hace de la década ganada con respecto a la democratización de la economía? no bueno yo tengo una opinión muy típica pero no me importa digamos la cuestión personal si en términos digamos conceptuales si uno asocia a la izquierda con democratización económica o en una definición si se quiere más tradicional con desafío al mercado desafío a la propiedad privada etc no ha sido digamos hay un autor que yo cita que me parece que es valioso que es una persona que trabajó todo el tiempo sobre la cuestión de la izquierda de la economía que es lo que es alemán trabaja en Estados Unidos que es un alemán que es Kurt y él ve muchos de estos gobiernos como meras continuidades con otros nombres de lo que eran las políticas liberales adaptadas al momento pero que no no han desafiado el mercado no han desafiado la centralidad del mercado no han desafiado la propiedad privada no han implicado digamos un desafío a la estructura digamos de distribución de la riqueza entonces en el 71 decidía bueno de cada paridad o digamos decía había un problema muy fuerte si ese era el objetivo si ese era a lo mejor el objetivo era otro a lo mejor era preparar la transición para otra cosa pero bueno si el objetivo tenía que ver con terminar con la desigualdad o aprovechar la extraordinaria bonanza económica para cambiar la estructura de distribución de la riqueza o para hacer lo que hizo en ese momento el cronismo aprovechar digamos lo que era lo que se veía como el preludio de la tercera guerra mundial digamos que era gran momento de crecimiento económico para hacer el 50-50 para hacer la gran redistribución digamos de la organización económica eso no se hizo sino todo lo contrario sino que se dejó pasar como no lo había dejado pasar el cronismo ese momento de redistribución económica y se afirmó una estructura hiper de securitaria que siguió siendo más de securitaria en el caso de la bonanza económica entonces se lo digo ahí me parece que ahí era más o menos un objetivo que en todo caso si no son objetivos es porque distorsionaron los índices de medición pero me parece que ahí deberíamos estar en claro que es que lo que se hizo en la época de la bonanza es muy distinto del que hizo el peronismo en su momento de la victoria económica pero eso es un dato objetivo después lo puedo observar se lo evaluó críticamente y puedo criticar al viejo peronismo por otras razones pero en esos términos claro que hubo claro que hubo una redistribución económica impresionante así que quedó al día en un punto un país más igualitario económico en términos políticos no pero en términos económicos sí y eso es importante relevante hay algunas intervenciones por eso ya si te voy a decir y de otras me parece que no y quizás a ver si si es que tenemos la posición de base a la de eso si es que tenemos la posición de base a la de eso ¿por qué no vemos más específicamente esta distinción izquierda-derecha o si es de izquierda hacia la derecha izquierda-derecha que fue por lo que lo que vamos a tomar más como un continuo como una categoría de decir bueno acá tenemos una bolsa lo que entra bien y lo que me entra es todo bien no, no pero estoy de acuerdo me parece bien me parece muy bueno si te voy a afirmar completamente la idea de poner como polos de referencia como puntos ideales y luego aceptar pegados en mi definición por ejemplo Cuba tiene que ver con un proyecto que yo puedo definir como que se acercó mucho a cosas muy centrales a la izquierda en términos de igualdad económica pero que es problemático para la izquierda por lo que fue el camino de libertades civiles y esos son valores que la izquierda ha reivindicado siempre y no pero por eso digo en mi decisión la idea de continúa es muy importante pero en particular lo que me parece que sería más de mi enfoque yo estoy pensando en la clasificación de Cebovio que es un poco vieja pero por lo menos es un clasica en cuanto a la igualdad como es el ordenador que es la izquierda y la derecha entonces por acento lógicamente es poner un ideal regulativo que es bueno a esto lo que voy a llegar y en función de eso lo que se acerque más lo que se acerque menos va a ser la derecha y la izquierda yo pensaría tal vez estoy usando lógico pero no me espero tenga que ser claro pero más enterramiento bueno tenemos estos parámetros me parece que se entran la destrucción de la riqueza yo lo que se llama porque la pobreza y desigualdad entonces agarraba con el uso de civiles lo que sea y bueno se hace la universal por hijo o sea la crítica de se basan de la democracia y ese señor bueno hacen al generismo el gobierno más izquierda el primer asilo se fue retomada y la ley de RT hace un latino por lo más derecha el primer asilo se fue retomada y me parece que en esta discusión tal vez sería un poco autóctifero encarar ese tipo de activo y cómo definir ese tipo de activo y me parece que me parece que en mi caso la única definición pero lo que explica ese esquema que yo hago es enfatizar al mismo tiempo dos componentes de la idea de igualdad uno político y otro económico digamos pero porque me parece que es importante tratar de agarrar a los dos y que los dos son bueno muy ricos muy fructíferos y muy importantes para empezar en la latina pero tenemos sufrido completamente uno puede decir por ejemplo en muchas medias el primerismo está la izquierda también el mismo en otras está la derecha el primerismo pero hay muchas cosas importantes económicas en todo el estado y no hay que dar el consenso otra cosa quiere decir ah esto es la izquierda o esto digamos es un gobierno de izquierda no si uno hace esa evaluación yo creo que con el nivel de concentración económica que hay pocas veces en la izquierda argentina de transrealización de economía que hay pocas veces en la izquierda argentina de concentración de poder político que hay como nunca en la historia democrática argentina yo no lo llamaría para nada de izquierda pero si uno puede decir que esto es más de izquierda que otros gobiernos anteriores o que si gobernara este otro político seguramente haría política más de derecha no me parece un problema en todo caso con tu definición yo simplemente lo que hago es especificarlo un poquito más lo que me parece importante es dar un especial éxito a la política y a la economía pero es totalmente tributario a la definición que propone no me interesó me paralizco con el último comentario y parte de lo que te digo entre la reanimarización y las etapas de transición me parece que es fundamental pensar una parte de comenzar en el texto digamos el concepto y la problema propia de la definición de la izquierda de determinados principios que terminan a veces dibujados sobre todo sobre todo en la realización y en muchos lados en la tradición pero realmente revolucionaria de izquierda como son conceptos claros donde se entiende lo que se hace como igualdad y donde se entiende lo que se hace como igualdad y el problema que existe es otro que es problemático preocuparse volver a preocuparse o tratar de categorizar desde el punto de vista de la economía o lo que se hace económicamente especialmente por esto que estamos hablando incluso si es el problema en el término económico cuando decimos bueno en la fina de la secuela central mundial era importante o era pensable una redistribución en función de un nuevo público económico digamos posterior a ese periodo y hoy cuando el autor no lo dice y es sinceramente así es decir de alguna manera se puede redistribuir porque efectivamente hay para redistribuir pero digo en el fondo cuando uno quiere en muchos gobiernos en particular pensar en por qué se distribuye cómo se distribuye no es muy distinto alternata solo que como hay mucha agua digamos de rama más de rama marina o de rama marina o de rama marina o de rama marina pero pensá esto pensá digamos lo que fue lo que decimos recién el peronismo la época de la bonanza y el último gobierno o el último periodo también la bonanza no hubo un cambio importante los dos estuvieron autorizados a hacer más cosas en el campo económico pero el circo es distinto y tenemos herramientas y razones para hacer esa distribución pero yo vería lo que antes decía es que digamos hipotéticamente redistribuido cambiar algún esquema o tocar alguna tecla digamos en el sistema de distribución es izquierda es izquierda que se quiere decir bueno tenemos tenemos muchos pasantes pero tenemos digamos un paráfito que al menos es complejo y que nos permite decir bueno no es que porque hizo el matrimonio el matrimonio o porque menem obligó al cubo femenino o abolió el servicio unical en izquierda no es una medida que uno puede tasificar como una medida de izquierda cualquiera de las tres pero no es que convierte al gobierno colombiano digamos un gobierno de izquierda porque tomó una medida que acercaba más no pero lo que hizo lo que hizo lo que hizo lo que hizo es que lo comparto decimos es decir es que es más izquierda porque es popular metino roca digamos porque él no tiene instancia de digamos perdón es un exagio pero es de alguna manera porque propone una cosa que no o no lo hubiese hecho nomás digamos él y sus y sus grupos de proceder pero me parece que el problema es que cuando cuando uno de alguna manera revaloriza esto el problema es que en algún punto cuando tiene que pensar la problemática del periodo de la transición o sea ya en un contexto planetamente revolucionario de la revolución de las escrituras o cuando tiene que pensar lo que muchas veces proclaman como revoluciones o cambios radicales en el punto de vista populista el problema está en que en pos de garantizar esa medida digamos que parece ser fundamental que parece ser muy progresista se postergan muchos debates que tienen que ver precisamente con no solamente la idea democrática sino en que posibilidades tenemos supuestamente pasado ese periodo de transición de poder revalorizar eso porque quiero decir si una vez que nosotros estamos en esa transición y se resistimos debemos todo el poder a alguien elegimos un libertad revolucionario para que tenga todo el poder que cambie todo que reintibuya cuando supongamos que decimos que le ponemos calucidad dos años al periodo de transición llegan los dos años y quiero y lo desarmo y decir cómo se hace y eso es una discusión de salud también sobre los medios que es a veces escoger ciertos medios se meten en un medio o se ponen en una trampa también entonces por eso es que uno digamos no es una discusión menor sobre qué medios se escogen porque hay algunos medios que como la institución que vos podés que yo comparto digamos es algunos medios que ponen una situación muy difícil no es revisible una vez que vos transferiste un montón de poder a una persona esa persona dice ah, yo la terminé ahora digamos a la gente democratiza no es muy previsible y diga no la transición todavía es más larga falta más tiempo vamos a seguir 10 años más porque no es que esa respuesta acá es la historia y más allá de a Reynaldo ayer preguntarle sobre libertades individuales lees todo lo que tiene escrito y la respuesta la tenés tirada que vas a la libertad individual a las libertades individuales lees todo lo que se van a decir es que se compone la mala objetivamente tanto objetivo lo que pensás en cómo la izquierda por ejemplo cubana pensó la libertad civil o cómo marcó el absolutismo de poder posicionarse hoy y la respuesta al menos en ese ámbito ¿cómo jugar a llegar a un hijo de la fuerza? creo está bien vamos a afuera porque estamos en el pasado tiempo pero la discusión es un tema lo que es importante y algo que se ha demostrado nos quedan dos sesiones una podemos hacer horario tradicional desde las 6 de la tarde la próxima sesión para discutir sobre el personalismo popular sobre un texto particular digamos de dos de los entre comillas fundadores del movimiento y después tenemos una sesión especial que va a ser la última reunión en un horario especial también que está un horario del mediodía sobre cómo repensar la obra de Gordon a lo largo de todo este tiempo la obra de Gordon fue el año pasado digamos de uno de los autores más influyentes en el derecho contemporáneo en teoría del derecho en teoría política y digamos cómo ver la evolución del pensamiento que no se ha mantenido así que nos quedan dos reuniones que no son interesantes pero nos volvemos a ver y gracias por la oportunidad aplausos